¡Hola 3D Juegos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo está yendo ese veranito? Yo aquí ya de vuelta, mi nombre es Carlos Gallego y hoy estoy aquí con José Miguel Rodríguez, mi compañero de 3D Juegos PC. ¿Qué tal estás José Miguel? Hola Carlos, muy bien. Buenas a ti y a los espectadores de 3D Juegos y estamos aquí para algo muy interesante, a ver cómo nos sale. Efectivamente, a ver cómo nos sale porque creo José Miguel que somos pioneros en hacer esto en 3D Juegos. No sé si se había hecho antes, a lo mejor sí y alguien me va a matar, pero lo que vamos a hacer es una review enfrentada. Vamos a hacer un análisis los dos a la vez porque hemos podido jugar King's Bounty 2, yo en Xbox One, bueno, Xbox Series X con retrocompatibilidad y tú en PC. Tú lo has analizado para 3D Juegos PC y yo para 3D Juegos. Y vamos a hacer esa review enfrentada para ver qué nos ha parecido a los dos ese King's Bounty 2. ¿Estás emocionado por ello? Bueno, pues sí, porque a lo mejor estamos aquí poniendo la primera piedra en el camino para algo que puede ser habitual. Vamos a ver también los espectadores qué nos dicen si les gusta este formato. A ver qué nos dicen, a ver si les gusta este formato para el análisis. Y sin más dilación, vamos con ello. Porque King's Bounty, para aquel que no esté situado, es una franquicia que viene de la misma rama que otra que fue más conocida, o quizás ha sido más conocida, que la llevó Ubisoft en su momento, que es Heroes of Matter and Magic. Este juego de turnos, de combates por turnos de estrategia, en el cual manejábamos a figuras mitológicas. Bueno, este King's Bounty parte de la misma rama y desde 2014 no presentaba ningún juego nuevo. De hecho, es el 2, pero King's Bounty a lo largo de su historia, nació por los 90, ha tenido un montón de entregas en forma de expansiones. Y esta aparición de la segunda entrega es, de alguna forma, una suerte de reboot de la franquicia. Un nuevo impulso que quieren darle desde 1C, desde el estudio ruso. Y nos hemos encontrado con un juego que ha sido muy ambicioso, José, porque aspira a juntar elementos de RPG, mundo abierto, fantasía medieval, estrategia, rol por turnos, bueno, combate por turnos, de todo un poco, en una propuesta muy ambiciosa. Sí, realmente se nota que 1C ha querido hacer mucho con este videojuego. Como tú dices, es ambicioso, pero creo que también estamos los dos de acuerdo en que se nota un poquito que evidentemente el presupuesto quizás no es de una superproducción, y hay algunos detalles que tenemos que comentar y que quizás hacen que el juego no llegue a ese nivel de excelencia que nos hubiera gustado, pero aún así hay muchas cosas que comentar y es un RPG que tiene sus cosillas buenas también. Exactamente, José Miguel, es un RPG con algunos detalles interesantes, como tú dices, eso hay que tenerlo en cuenta. No estamos hablando, a lo mejor, de una producción triple A, hay carencias. Creo que al final, en mi opinión, ahora no nos vamos a adelantar demasiado al análisis, pero en mi opinión creo que le ha faltado un poquito de centrarse más en lo que hace bien y no volverse tan loco en hacer otras cosas que quizás hacen que al final el juego desluzca un poquito en según qué apartado, pero bueno, vamos a poner a la gente en contexto. El principal cambio es que la cámara deja de ser isométrica, pasamos a una cámara en una perspectiva en tercera persona, un RPG al uso como podría ser, por ejemplo, Dragon Age, ¿vale? Ese es el mismo aspecto que vais a encontrar, con un apartado gráfico un tanto distinto. Y el otro gran cambio que trae este reboot, trae alguno más, pero es también la implementación en los escenarios del relieve. Son escenarios en tres dimensiones, José, que nos permiten adoptar distintas estrategias dentro del combate, ahora hablaremos un poquito de ellas, pero no sé qué tal te ha parecido, quizás de lo que mejor sabor de boca nos ha ido dejando. Sí, yo creo que el combate precisamente es quizás lo mejor, ¿no? Como tú dices, es verdad, ahora lo comentaremos, que el juego quizás peca de querer ser demasiado grande y quizás incluso la duración pues se nota que es algo artificial, ahora entraremos un poquito a hablar de ese tema, pero sí, el combate sin duda yo creo que es de lo mejor que podemos encontrar en el juego y sin duda el paso a las tres dimensiones, el tema de tener que protegernos de los ataques de otros enemigos, creo que es lo que mejor le sienta, también porque las unidades son realmente chulas y sin duda creo que es el aspecto más interesante. También creo, adelantando un poquito, que la exploración es de lo mejor, creo que también ahí gana bastante, pero bueno, como he dicho antes, hay algunos peros que tenemos que comentar. Exactamente, ahora hablaremos un poquito de todo eso, pero bueno, os ponemos un poco en contexto en la historia que nos cuenta King's Bounty, no vamos a entrar mucho en materia, cero spoilers, es una historia de sobra conocida en el mundo de la fantasía medieval, la luz contra la oscuridad, en este caso estamos hablando de la plaga, un evento conocido en la antigüedad por los elfos del mundo que habitamos, de Nostria, que vuelve, no sabemos muy bien por qué motivo, vuelve para asorar las tierras y las ciudades de este mundo que habitamos y nosotros, que estamos encarcelados por motivos desconocidos, somos sacados de nuestro encarcelamiento para hacer frente a este problema. Como veis, una historia bastante habitual, con algunos giros de guión por el camino, también hay que decirlo, pero que la verdad no termina de tener la suficiente pegada en mi opinión, no termina de ser una historia que llegue a cautivarte, no solamente por lo manido del tema, sino también por los recursos que uno se ha tenido para esto. El juego tiene una gran cantidad de misiones, tanto principales como secundarias, los personajes se van apareciendo, los NPCs se van apareciendo con muchísima frecuencia y tampoco es que las conversaciones sean muy profundas o trabajadas, sino que simplemente se limitan mucho a encargarte de una misión, decirte qué les pasa y tú lo ejecutas. Entonces realmente no se ha trabajado, no se ha construido ningún personaje con verdadero gancho, no tiene esa historia, no tiene esa narrativa la suficiente pegada como para decir, para que nosotros te digamos que vayas a jugar a King's Bounty 2 por su historia, eso no es. Y especialmente creo que en el tramo final, yo particularmente, como digo, no son spoilers, pero creo que en el tramo final el juego se estira demasiado, demasiado artificialmente y sobre todo da lugar a situaciones en las cuales tú ni siquiera recuerdas esos personajes que te están apareciendo, ya no sabías ni quiénes eran, ni de dónde venían. Y por esa parte, la verdad, un punto, hemos empezado un poco con el vinagre, José, pero es un punto un poco débil del juego. Sí, hay que decirlo, y es así. Lo primero, yo quiero dejaros claro que si sois jugadores que pasáis de las misiones secundarias, yo no os recomendaría que os acercéis a King's Bounty 2 porque el juego es que te obliga a hacerlas. Y es una cosa un poco extraña porque yo al menos, no sé educarlos, pero yo no lo he visto en juegos así recientes, no he visto que realmente te obligue tanto a tener que ir a misiones secundarias. Porque, a ver, para que lo entendáis, el juego, por ejemplo, nos bloquea algunos caminos con combates que tenemos que superar de forma obligatoria. Y el problema que tiene este tipo de sistema es que nos obliga, como he dicho antes, a hacer algunas misiones menores que en muchas ocasiones no son muy relevantes. Sí que es verdad que ayudan un poco a entrar en este mundo de Nostria que nos presenta el videojuego, pero al final te queda la sensación de que son prescindibles. Y creo, por eso decía antes, que tiene un poquito de duración artificial, creo que el juego se alarga por esto. Y realmente, como decía Carlos, es que tampoco es que aporten mucho. Y al final, lo que yo sí que os tengo que decir es que a mí lo que me ha pasado es que cuando he conseguido avanzar en la misión principal, que horas después de yo querer hacerlo, a veces he llegado incluso un poco a olvidar el porqué. He tenido que leer los documentos del juego, que sí que es verdad que están muy bien, ¿verdad, Carlos? En ese aspecto sí que creo que está bien hecho. Pero quizá no es el ritmo de juego que uno espera. Y sobre todo porque al final es eso, se hace un poquito pesado. Y desde luego, como os digo, si sois jugadores que queréis ir un poco a lo principal, que a mí también me pasa a veces, pensaros mucho si este juego es para vosotros. Sí, principalmente la crítica que le hago ahí no es tanto que el número de horas, porque hay juegos como Persona, por ejemplo, que no vamos a criticar que un juego sea más largo o menos, si cada uno dura lo que tiene que durar. Pero la manera en la que te lo plantea es, sobre todo, hay una parte del juego, hacia la mitad aproximadamente de la aventura, donde se entrecruzan historias principales y secundarias y tú puedes llegar de una manera o de otra. Si por lo que sea tu camino ha sido el de ir por la secundaria, si llegas con el nivel muy bajo, no vas a poder superar el combate. Y lo peor es que no vas a tener una explicación. Va a haber un momento de gran desconcierto donde no sepas exactamente qué es lo que tienes que hacer, dónde te tienes que mover, crees que no estás haciendo bien el combate. Realmente el juego no te da muchas explicaciones y te tienes que dar cuenta tú por ti mismo de qué es lo que está ocurriendo. Así que la manera de ver Kings Bounty 2 es, no miréis misiones principales y misiones secundarias, porque para pasarse Kings Bounty 2 hay que jugarse el juego al completo. Eso es algo que tenéis que tener clarísimo. La duración aproximada, yo en mi caso han sido unas 55-60 horas aproximadamente. Creo que me podía haber ahorrado algunas. Hemos estado hablando mucho estos días, José, mientras lo analizábamos. Me podía haber ahorrado algún que otro disgusto, porque tú sabes que he estado estancado por no verlo, por no saber verlo. Y bueno, la suerte que vais a tener los que estéis viendo esto es que os vais a ahorrar eso, porque ya lo sabéis si decidís acercaros al juego. Pero en cuanto a la exploración, tú dices que sí que te gusta. Dime por qué. Porque ahora te contaré yo mi impresión, porque no estoy muy convencido de la exploración. La exploración tiene un pero que luego seguramente vamos a entrar, pero a mí sí que me ha gustado y os voy a decir por qué. Creo que el mundo, que no es tan grande como pudiera parecer en un principio, creo que está bastante lleno. Y creo que cada avance que se hace, pues sí que encuentras un NPC con una historia. Ya hemos dicho antes que a lo mejor no son súper increíbles, pero bueno, está ahí con su relato. Si os salís un poquito del camino, siempre hay un montón de tesoros, alguna mazmorra, algo que descubrir. Y eso me ha gustado. También porque además en PC, aunque eso traeremos un poco más adelante, el juego creo que se ve un poquito más resultón que en consolas. Y también la exploración a mí me ha gustado en ese aspecto. O sea que por eso sí. Bueno, por esa parte te lo compro. Es cierto que siempre, es uno de los puntos fuertes de este King's Bounty 2, siempre, siempre hay algo que hacer, no te aburres. No hay momentos de largas travesías, no hay momentos de estar haciendo misiones. Hay algunas misiones de coleccionables, pero King's Bounty no te va a hacer eso. Está todo muy acotado. Y como tú dices, como hay zonas cerradas por motivos argumentales, es decir, tú realmente no tiene ningún sentido que te vayas a explorar la otra punta del mapa, quédate por tu zona que se llena de iconitos muy rápido, se nota claramente que el progreso del juego es muy lineal y en ese sentido sí que el juego tiene buen ritmo. Es decir, son 55 horas bien echadas. No hay 55 horas en las que no haya estado yo haciendo algo que no me aportara en cierto sentido. Lo que sí que es cierto es que a lo mejor cuando hablamos de mundo abierto hay que matizar un poco qué es King's Bounty 2 como mundo abierto, porque no es un mundo abierto al uso, no es un action RPG. Nuestro personaje es un mero paseante. No puede saltar, no puede golpear. De hecho, el equipamiento, ahora contaremos un poco cómo funciona, pero simplemente es como un gran menú lleno de algunos coleccionables y algunas tiendas y algunos reclutadores, pero básicamente podría ser un menú para seleccionar misiones sin más, y podríamos saltar de un escenario a otro. ¿Qué pasa con esto? Que el gran problema, que esto lo compartimos los dos, José, es que hemos tenido pegas con el tema del ritmo del caminar del personaje, que es extremadamente lento, y el caballo también muy problemático porque no cuenta con muy buenas animaciones, hay que bajarse el caballo para recoger muchos tesoros... No sé, no se ha terminado de convencer por ahí. Yo, a ver, sí que es cierto lo que dices un poco, ¿no? Y es eso, como el juego delimita un poco por donde te puedes mover, pues sí que es verdad que se puede sentir lineal. Yo, desde luego, no lo llamaría en mundo abierto, diría que en todo caso semiabierto, pero también entiendo lo que dice Carlos. Pero sí que es cierto que el tema del desplazamiento es un poco raro para las alturas en las que estamos. El personaje se mueve muy lento, yo os lo digo de verdad, es muy muy lento, y hay un botón para hacerlo más lento aún, algo que no entendemos ni Carlos ni yo porque es que no tiene sentido. Es inexplicable. Y luego, además, el caballo, como ha dicho Carlos, las animaciones dejan mucho que desear, no se puede coger nada desde él, cosa que espero que arreglen porque es desesperante, y encima, pues eso, tiene animaciones un poco raras. Además, honestamente, yo he ido andando todos los sitios al final, porque las distancias no son tan grandes una vez que las descubres, y aparte, pues nos podemos, hay viajes rápidos también, pero de verdad, cuando hay que hacer, no sé, un desplazamiento de un punto X a otro X, tomároslo con calma, podéis mirar algo en el móvil mientras, porque de verdad que es lento, es lento. Sí, afortunadamente hay muchos puntos de teletransporte, de viajes rápidos repartidos por el mapa. Supongo que empecé a los tiempos de carga bien, porque, bueno, yo lo he jugado en Series X y la verdad es que los tiempos de carga, pues no tengo absolutamente ninguna queja. Algunos de ellos han sido prácticamente instantáneos. ¿En PC te ha funcionado bien ese tema? Sí, a ver, nada destacable, yo creo. Tampoco es que vayan así, o sea, no van súper rápido, pero no hay que esperar mucho tiempo, son unos segundos que tampoco se hacen pesados. Efectivamente. Bueno, comentar que en King's Bounty 2 tú puedes elegir entre tres personajes para comenzar y terminar la aventura. Yo me decanté por Aibar, por El Guerrero, hay una hechicera, una maga, y tú te decantaste por una paladín. ¿Qué tal ha sido tu experiencia con ella? Yo me decanté por Elisa, porque os voy a ser sincero, yo en este tipo de juegos quiero a alguien que me cure, quiero a alguien que me cuide, porque yo sé que voy a salir escaldado de muchas batallas. Y Elisa se centra un poco en eso, sobre todo al principio. Sí que es cierto que tengo que deciros que aunque elijáis tanto el guerrero, la maga o la hechicera, luego las habilidades del juego se pueden encauzar para donde uno quiera. Entonces no penséis que vuestro personaje os va a limitar tantísimo como pudiera parecer, porque no es así, pero yo particularmente con Elisa me lo he pasado bien, y sí que me ha ayudado, aunque tengo que decir que me hubiera gustado que curara un poquito más en algunos momentos. Pero bien. Bueno, yo como digo, me decanté por Aibar, por este guerrero, y tengo que decir que los tres personajes, es decir, realmente hay poca diferencia, salvando algunos atributos que tienen especiales cada uno de ellos, con los que parten, pero en cuanto a la historia no hay variaciones. Empiezan todos en el mismo punto, tienen un trasfondo un poquito distinto, pero que solamente tiene peso narrativo al principio de la aventura. Ya después queda completamente olvidado, así que podéis elegir el que queráis. A mí particularmente me ha gustado, me ha gustado el que el personaje sea un poco un lienzo en blanco, y sobre todo ver cómo empezar, yo empecé con un guerrero, y poco a poco le fui dando forma, desarrollé su árbol de talentos bien, y acabé teniendo un guerrero con muchas capacidades de hechicero, capaz de lanzar muchos hechizos, y capaz de hacer muchas cosas bastante guays en el campo de batalla. Sí, yo lo que diría es que a lo mejor quizá al principio del juego sí que es bueno intentar explotar esas características únicas de cada personaje, pero una vez que avance, como dice Carlos, da bastante libertad al juego, incluso se puede reiniciar el árbol de habilidades, o sea que en ese aspecto está bien, quizá, bueno, en otro tipo de producción a lo mejor más grande, pues sí que hubiéramos encontrado mayores diferencias, que también podría haber aportado algo al gameplay, pero bueno, si no nos importa demasiado que no haya una línea muy marcada, yo al menos creo que es interesante el personaje. Sí, comentaba un poquito lo del árbol de talentos, este árbol no responde únicamente al tema de incrementar la experiencia o el nivel del personaje, también hay que tener en cuenta el camino que vamos escogiendo durante la aventura, porque las misiones, si bien hemos dicho que narrativamente y sus personajes no tienen mucho peso, las misiones tienen una función más enlazada, digamos, con el desarrollo del personaje. Normalmente casi todas, el 70, el 75%, hablando así a ojo de las misiones de King's Mountain 2, te van a permitir elegir entre dos opciones, son siempre dicotómicas, puedes tirar por distintos alineamientos, está orden, poder, anarquía y astucia, y cada una de estas misiones te permite decantarte por un final de misión, que sea o bien hacia el orden, o bien hacia la astucia, o bien hacia la anarquía, y dependiendo del que escojas, te va a dar más puntos para ese árbol de talentos, por lo que de alguna forma hace que esas misiones que no tienen mucho peso en lo narrativo, adquieran cierto sentido dentro del juego, en la intención de crearte un personaje, en la intención de mirar hacia el campo de batalla mientras realizas las misiones, y elegir hacia dónde quieres llevar tu personaje. Esto me comentaba José antes de empezar, que a ti no te había terminado de convencer. Sí, yo creo que, más o menos estáis viendo que Carlos y yo estamos de acuerdo, pero si hay un punto en el que no estamos tan de acuerdo es este, yo sé que a él le gusta más o menos este sistema, a mí no, y os voy a contar por qué, y es porque esto está basado en las decisiones teóricamente que tomamos, es decir, yo a lo mejor quiero que mi partida o mi personaje sea alguien que quiere el orden, y que quiere la astucia, pero la realidad de esto es que al final, el juego os empuja un poquito a hacer misiones, a terminar misiones, por ejemplo, pues con anarquía o con poder o con cualquiera otra de las decisiones que a lo mejor vosotros no tomaríais. Y esto es porque el árbol de habilidades, como decía Carlos, suma puntos según como terminemos las misiones. ¿Y cuál es el problema? Pues que a lo mejor, por ejemplo, yo quiero algo que tiene anarquía. Y anarquía, pues si quiero realmente conseguir una mejora ahí, tengo que acabar misiones así. Entonces al final el problema que tiene esto es que el árbol de decisiones es un poco, digamos, ficticio, porque lo único que es, pues es un filtro más para poder separar todas las habilidades que hay. Pero no creo que realmente nuestras decisiones estén afectando, porque al final te da un poco igual qué decisión tomas. Simplemente estás pensando en necesito un punto más en este camino. Entonces a mí esto no me ha gustado mucho. Eso también es verdad que tenemos que decir que este tipo de cosas también están asociadas a las unidades, que ahora llegaremos a eso. En eso sí que me ha parecido un poco mejor, pero en este aspecto de mejorar según las decisiones creo que no está muy bien hecho. O sea, creo que sobre el papel es una idea muy buena, pero a mí no me convence cómo está ejecutada. Sí, realmente existe ese problema, que a lo mejor la decisión que tú moralmente consideras mejor no es la que va en la línea del árbol de desarrollo que tú quieres llevar. Entonces se establece ahí un conflicto que acaba por eso, porque realmente te den igual, te den exactamente igual lo que tu personaje haga y solamente mires esa banderita que te está dando unos u otros puntos. Como bien has dicho, José, estamos también con este sistema de alineación que tiene que ver también con las tropas que vamos reclutando, porque en King's Bounty 2, al igual que en King's Bounty, para aquel que no lo sepa, somos el comandante de un ejército, nosotros no entramos en combate, entran en combate las tropas que vamos reclutando y responden también a estas alineaciones. ¿Qué pasa? Que King's Bounty establece un sistema de moral dentro de la tropa, de manera que mientras más unidades tengas de una cierta alineación, más moral van a tener y eso las va a predisponer en el campo de batalla a tener mayores ventajas, repetir turno, golpear más fuerte, mientras que si la moral de la tropa es baja, pues obviamente vas a tener ahí una serie de debuts que te van a perjudicar en cierta forma. Particularmente existen modos de allenarlo a través del árbol de talento, pero yo al final me acabé decantando básicamente por el poder, porque me hice un ejército de enanos bastante poderoso. No sé tú por qué te decantaste y sobre todo si te quedaste con el sabor de decir me hubiese gustado coger esta tropa pero no la he cogido por culpa de la alineación. Pues sí, y esto no lo hemos hablado y lo digo en serio, pero sí que es así. Yo me decanté bastante por orden y por astucia, pero por ejemplo, claro, no tenía prácticamente puntos de anarquía y los no muertos son de anarquía, la mayoría. Y claro, me gusta mucho ese ejército, pero no he podido utilizarlo. De hecho tenía unos arqueros, creo que eran arqueros, que estoy hablando de memoria ahora mismo, que conseguían una misión secundaria porque a veces se te pueden unir en misión secundaria, no solo se compran las unidades y aunque pasa poco, pero pasa. Y es que no los he podido utilizar porque realmente su utilidad es mucho menor que si tuviera, por ejemplo, anarquía mucho más alta. Y como dice Carlos, se puede paliar un poco esa falta mejorando algunas habilidades, pero yo creo que no acaba de convencer. Entonces, yo particularmente, en este caso, entiendo más que tus unidades, por ejemplo, si respondan ante tus decisiones morales, sí creo que en ese aspecto sí que funciona mejor el sistema, pero aún así también está ese puntito de decir me hubiera gustado a lo mejor poder utilizar todas las unidades. Pero bueno, en este caso creo que es más entendible, la verdad. Sí, al final tiene cierto sentido que obviamente personajes que no se pueden ni ver en el juego pues obviamente no formen parte del mismo ejército. Es algo que tiene cierto sentido. Luego también una cosa que me ha gustado mucho que te lo comentaba por privado es que las unidades van mejorando de rango conforme van combatiendo y consiguiendo experiencia en el campo de batalla consiguen mejorar el rango y hay hasta un máximo de tres y eso hace que cambie también su apariencia. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que llevaba unos enanos cabalgadosos y estos osos al principio iban desnudos y después iban con una coraza tremenda y hace que la unidad gane mucho no solamente en apariencia sino que también es que tiene un montón de habilidades secundarias nuevas bueno, secundarias que pueden ser activas o pasivas dentro del campo de batalla y hace que al final adquiera cierto cariño. Está muy bien que cuando subes de rango 3 no tienes que conservar la unidad si la pierdes en el campo de batalla cuando vuelvas al reclutador vas a seguir teniendo en el rango 3. Pasa un poco distinto con el nivel de las unidades que no es exactamente lo mismo el nivel de las unidades no lo subes tú simplemente hay unidades de nivel 1 de nivel 3 o de nivel 5 que es el máximo un arquero humano es una unidad de nivel 1 ¿por qué? porque es un arquero humano el equipamiento que tiene y lo que tiene es nivel 1 y un dragón es nivel 5 eso es así no hay más y no me voy a meter a profundizar más pero simplemente es un reflejo de dónde está un poco el tema del nivel en las unidades respecto al tema del campo de batalla José yo particularmente bastante contento en general con toda la parte de la estrategia creo que es un placer aprender a jugar creo que es muy adictivo realmente ha sido 55 horas en las cuales he disfrutado mucho del juego obviamente hay que analizarlo y comentar sus defectos y el juego pues es lo que es pero he disfrutado de esta faceta del juego de aprender a jugar de adquirir nuevas estrategias nuevos hechizos los bugs los de bugs meter maldición meter efectos elementales crear portales y luego utilizar nuestras unidades con inteligencia ¿con qué te quedas de todo esto? pues yo me quedo con dos cosas principalmente una es que no hay una saturación de combates o sea creo que hay un nivel muy apto así que es verdad que como comentábamos antes pues hay algunos obligatorios que tenemos que pasar y eso quizá te frena un poquito pero creo que no te va a cansar en ningún momento combatir y eso también es mérito de cómo está hecho y el segundo yo creo que es un poco lo que comentábamos también un poquito antes el tema de las tres dimensiones de cómo han cambiado el juego yo por ejemplo me gusta mucho jugar con el tema de las líneas de visión y esto lo entendéis muy fácil si por ejemplo un arquero me quiere atacar si tiene en medio una roca muy grande y hay una unidad escondida detrás de la roca no me puede atacar entonces tenemos que jugar mucho con ese tipo de cosas tenemos que jugar con la magia realmente creo que es lo mejor del juego también la variedad de unidades como tú decías y a mí particularmente también creo que es lo que más me ha divertido lo que más me ha gustado y los amantes de los RPG tácticos de lo que es el combate en ese aspecto que no duden del juego o sea si eso les importa mucho van a encontrar algo que les va a gustar sí, sí, sí sin duda la cosa es esa que en qué porcentaje son esos combates en qué porcentaje es exploración creo que es en mi opinión en mi opinión yo creo que se tenían que haber centrado más en los combates porque por ejemplo de entregas anteriores he hecho de menos por ejemplo me acuerdo que en Crossworld hace ya por lo menos 10 años me parece que tiene este juego había enfrentamientos especiales contra algunos jefes finales todo eso no lo hemos visto pero creo que se lo guardan todo para una expansión ¿vale? lo dejo ahí no comento más pero no me voy a meter más en harina pero creo que este juego va a tener la misma estrategia que el primero es decir van a venir expansiones a montones sobre el juego y un poco se ha predispuesto el mundo lo que no nos ha terminado de convencer ha sido el sistema de economía del juego que va muy justito de cash sí muy mal o sea de ese aspecto os digo una cosa el juego te empuja un poquito a guardar partidas siempre que vas a entrar en un combate y de hecho os digo más el juego autoguarda el juego es muy consciente de que perder una unidad te puede fastidiar mucho porque es lo que estamos hablando o sea las unidades se compran y esto es importante tenerlo en cuenta y tampoco es que el dinero sobre ¿vale? entonces claro perder a lo mejor un batallón entero de 10 unidades de yo que sé de tus curanderas eso puede ser un drama si no tienes dinero después entonces yo sí que os invito además a llevar mucho cuidado con el avance que hacéis y vais a cargar partida mucho eso sí que os lo digo bastante yo recomiendo directamente que yo no lo he hecho siempre pero cuando tengáis una victoria pírrica es decir cuando ganéis pero realmente os queden dos unidades hayáis salido muy muy jodidos cargad partida cargad partida porque porque los costes van a ser sobre todo y esto es esto va a más conforme el juego va aumentando va a más y el juego no tiene monedas ilimitadas no hay trabajos no hay un sistema por ejemplo de trabajos que pensaba digo bueno podría haber un sistema de trabajos que me diera dinero no lo hay entonces el dinero es el que es y si no te gestionan bien puedes llegar al final un poquito fastidiado y al final obviamente aunque cuentas con algunas asistencias de la misma manera que ocurría un poco más efect si recordáis dependiendo de las secundarias que hayas hecho vas a necesitar dinero vale porque este juego pues obviamente tiene ahí una pequeña subida de dificultad para ir cerrando rápidamente el tema técnico porque vosotros estéis viendo la versión mía que es la que he jugado y capturado en Xbox Series X que es la versión de One el juego aquí me ha decepcionado un poquito porque deja mucho que desear porque para conseguir estabilizar seguramente la tasa de frames que no presenta ningún tipo de caída han bajado las opciones gráficas hasta el punto de que King's Bounty como estáis viendo tiene la apariencia de un juego de un título de comienzos de séptima generación y creo que desluce mucho a lo que es una obra que en su apartado artístico y en los entornos que tiene repletos de vida por lo que yo he podido ver de tu partida en PC José Miguel creo que podría ser una mejor opción sí yo sí que os diría también por lo que yo he podido ver de lo que me ha enseñado Carlos que si os interesa el juego y tenéis la opción de jugarlo en consolas o en PC yo creo que este caso es uno de esos en los que es evidente que la versión de PC es un poco mejor artísticamente a mí me parece un juego muy chulo la verdad y os lo digo así creo que ya no es solo el diseño de las unidades que hemos dicho antes sino también los pueblos el entorno creo que está muy bien hecho a mí me gusta y en PC se ve más o menos bien o sea tampoco os esperéis una revolución gráfica no es un portento ni mucho menos ni creo que lo que lo quiera ser pero sí se ve resultón se ve bien yo tengo que deciros que lo he jugado en una 1070 Ti a 2K y 60 FPS bien alguna oscilación pequeñita lo que sí que he visto que en algunos lugares concretos del juego en los que hay una especie de neblina por la plaga sí que me he dado unos bajones fuertes de incluso 15-20 FPS esto me ha parecido un poco raro porque realmente tampoco es que haya nada muy especial en esas zonas e imagino que lo arreglarán pero de momento yo os cuento lo que yo he visto pero por lo demás ya estáis viendo que tampoco es una GPU muy alta y estoy jugando a 2K 60 FPS por tanto creo que que no hay que preocuparse por eso y en cuanto a bugs tampoco no sé tú Carlos en consola pero yo no he visto nada muy importante algún cuelguecito un poco de de los personajes con alguna colisión pero vamos cosas totalmente entendibles y que seguramente se pueden pulir rápidamente y no van a afectar para nada la experiencia de juego yo la verdad es que he tenido una experiencia de juego que nosotros muchas veces una de las cosas malas de nuestro trabajo es que muchas veces zampamos muchísimos bichos y afortunadamente en este juego pues he jugado como si hubiesen pasado 6 meses desde el lanzamiento hay que alabárselo no obstante eso por lo menos a mí me ha convencido bastante del tema de la variedad de tropas reclutables las arenas de combate está muy bien en el tema de los escenarios entre dimensiones todo lo referente al sistema de alineamiento también abre posibilidades muy interesantes pero creo que el título por cerrar un poco con esta valoración tiene demasiados peros para poder recomendarlo abiertamente creo que la narrativa tiene demasiado poco gancho no llega a ser a tener todo el peso que se pudiera desear creo que se cruce de historias principales y secundarias la autolimitación de nivel que el juego se estire de manera artificial en su recta final creo que son cosas que al final pesan demasiado toda la exploración de mundo abierto creo que tienen que mejorar en ese aspecto para el futuro pero bueno es un título que si te gusta todo lo que hemos hablado como conjunto pues puede ser que te interese José Miguel muchísimas gracias por estar aquí conmigo en esta review enfrentada de Kings Mountain 2 gracias a ti por invitarme a hacerla y oye espero que sea la primera de muchas que eso será buena señal también pues si a ver que pasa comentando si os gusta esta nueva forma de revisar los juegos si os gusta como queda es un poquito más largo de lo habitual pero profundizamos mucho más de lo que haríamos en una review normal estándar así que si os gusta pues nada darle darle al like y dejar el comentario por supuesto no os olvidéis de suscribiros y de estar atentos tanto a 3D juegos como a 3D juegos PC y 3D juegos trucos y guías para toda la actualidad del mundo del videojuego hasta luego ¡Suscríbete al canal!